Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. En este último informe de Benjamin Fulford se explica que la mega batalla financiera aumentará a finales de febrero y principios de marzo. La batalla secreta por el planeta Tierra está entrando en una fase crítica durante las próximas semanas, especialmente en el ámbito de las finanzas, donde una batalla épica a tres bandas está en pleno apogeo, según coinciden varias fuentes. En esta batalla, las criptomonedas y el yuan chino se pelean entre sí, y también luchan por reemplazar el sistema del petrodólar, del euro y del yen japonés. El hecho más importante es que los chinos han lanzado el guante al desafiar el petrodólar estadounidense, con el anuncio formal del inicio del 26 de marzo para las operaciones de futuros de petróleo con yuanes respaldados por oro. Fuentes de la sociedad secreta asiática dicen que el año del perro, que recién está comenzando, generalmente trae volatilidad, en este caso presumiblemente en los mercados financieros, antes de que las cosas se establezcan en una nueva normalidad a medida que avanza el año. Esto significa que los chinos están listos para la guerra financiera una vez que regresen de las vacaciones de su nuevo año lunar esta semana y la siguiente. Este movimiento chino contra el petrodólar coincide con la amenaza rusa de retirarse del sistema de pagos internacionales de SWIFT controlado por Occidente. Una fuente de la CIA en Asia dice que sus homólogos rusos le informaron que si Rusia comienza a comerciar sin utilizar las cuentas comerciales de SWIFT internacionales y cambia completamente al sistema interfronterizo de pagos transfronterizos, CIPS habrá al menos una docena. Otras naciones que harán este cambio en unos días. Mientras tanto, un agente del Servicio Secreto de Inteligencia de Canadá señala que el primer ministro Dmitry Medvedev de Rusia también es el CEO de la Federación Rusa, con licencia para operar desde Londres. Entonces, si se da la orden de alejarse del sistema SWIFT, el dólar estadounidense simplemente muere y veremos una gran inflación. Lo que quiere decir con esto es que el Distrito Financiero de Londres, y por implicación, la Commonwealth británica de 2.400 millones de miembros, se unirá a los rusos y chinos en abandonar el dólar estadounidense. También hay un gran impulso para reemplazar el petrodólar con una criptomoneda con respaldo de oro que podría rivalizar con el yuan chino en influencia, según Rusia, la CIA, el Pentágono, el gobierno japonés y otras fuentes involucradas en este proyecto. Estos hechos probablemente explican por qué los altos cargos de la logía amazónica P2, los controladores del sistema existente dólar-euro-yen, contactaron con la sociedad del dragón blanco la semana pasada para pedir la paz. Habrá más acerca de estas discusiones con el P2 a continuación. También la semana pasada, el ex agente de la CIA y fundador de la División de Inteligencia Marina, la gente que recientemente hallanó la sede de la CIA, Robert David Steele se personó en Japón la semana pasada para reunirse con miembros de la WDS. Recuerde, los principales generales del régimen de Trump, incluido el secretario de Defensa Jim Mattis, el jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly y el jefe del Estado Mayor Conjunto Joseph Dunford, eran todos generales de la infantería de Marina, por lo que el momento de la llegada de Steele a Japón puede no ser una coincidencia. En Japón, Steele se reunió con importantes miembros de sociedades secretas asiáticas, con altos agentes de extrema derecha, miembros de la familia real japonesa y otros. Las discusiones se centraron en ideas para una alternativa al paradigma económico occidental existente. El punto de vista del señor Steele es que el costo real de producir artículos debe incluirse en el costo de un producto. El ejemplo que dio fue como el uso de carcinógenos peligrosos en la producción de teléfonos inteligentes provocaría cáncer entre los trabajadores de las fábricas de teléfonos, y que el costo de este cáncer debería incluirse en el precio del teléfono. Estuvieron de acuerdo varias partes en que, ciertamente, el costo de la contaminación, por ejemplo, debería ser pagado en su totalidad por los contaminadores. También hubo un acuerdo general de que el sistema actual de bancos centrales privados está destruyendo el planeta y debe acabar. Una fuente de la CIA con base en Asia involucrada en las discusiones dijo que las naciones de la ASEAN, Singapur, Malasia, Tailandia, Brunei, Indonesia, Filipinas, Camboya, Laos, Vietnam y Myanmar, se están preparando para comenzar el proceso de nacionalizar sus bancos centrales. Hubo, sin embargo, desacuerdo sobre las criptomonedas. El representante de la sociedad secreta asiática dijo que los chinos habían tomado una decisión en febrero de 2017 de dejar de apoyar las criptomonedas porque temían que una inteligencia artificial delincuente pudiera tomar el control de ellas y así tomar el control de la sociedad humana. Sin embargo, el representante de la sociedad secreta asiática dijo que estaban dispuestos a apoyar la idea de la WDS de una criptomoneda con respaldo de oro, pero solo si se les daba prueba de que el oro realmente existía. La WDS prometió proporcionar pruebas detalladas a los asiáticos en forma de una cantidad estadísticamente válida de muestras básicas. Los yacimientos de oro se encuentran en Bougainville, Indonesia y en otros lugares, y no están relacionados con las legendarias cuevas llenas de oro de las cuentas colaterales globales llaminadas. Se extraerán utilizando tecnología ecológica. En cualquier caso, incluso las criptomonedas actuales, respaldadas solo por computadoras y psicología humana, están asustando a los propietarios del sistema financiero existente. Por ejemplo, Arizona, Florida y Wyoming ahora permiten que los impuestos se paguen a través de criptomonedas a pesar de su volatilidad. No pasará mucho tiempo antes de que otros estados les sigan. Esta puede ser la razón por la cual Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, BIS, el banco central de los bancos centrales, dijo en su primer discurso público el 6 de febrero que si las autoridades no actúan de manera preventiva, las criptomonedas podría estar más interconectadas con el sistema financiero principal y convertirse en una amenaza. Lo que es más importante, el ascenso meteórico de las criptomonedas no debe hacernos olvidar el importante papel que desempeñan los bancos centrales como administradores de la confianza pública. Las fichas digitales privadas enmascaradas como monedas no deben subvertir esta confianza. El BIS, por cierto, es donde la teoría de la conspiración se encuentra con la llamada prensa institucional. Publicaciones como The Wall Street Journal y The Financial Times están llenas de artículos sobre pronunciamientos arcanos del BIS que aceptan a todo el planeta, pero el BIS no es responsable ante ningún gobierno en la Tierra y nadie los eligió. El otro punto es que con los mercados bursátiles manipulados, el escándalo de la Libor, el shock de Lehman, etc., ya han desvirtuado cualquier confianza que alguien haya tenido. En cualquier caso, las fuentes del Pentágono dicen, el nuevo sistema financiero global está por venir, ya que las DUMB, bases militares subterráneas profundas, laboratorios, satélites, bases submarinas y otros activos militares del cabal han sido destruidos. Además, los preparativos para una nueva moneda panafricana avanzan ahora que Zimbabue es políticamente estable para que su dólar se convierta en la moneda de reserva para África, ya que el líder opositor Morgan Tsvangiray está muerto, dicen las fuentes. Avances como todos los mencionados anteriormente, especialmente el inicio del comercio de petróleo con yuan respaldado por oro, son la razón por la cual la logía amazónica P2, los gobernantes del antiguo sistema de petrodólares, están negociando la paz con la WDS. Se informó a los P2 que deben anunciar un jubileo, o la cancelación puntual de todas las deudas en todo el mundo, así como una redistribución de los activos obtenidos fraudulentamente, como punto de partida para un nuevo paradigma financiero. También se les pidió que instruyeran a su ONU, GE7, Banco Mundial y otras subsidiarias para anunciar una campaña multimillonaria para salvar el planeta. Como parte de esto, se crearía una nueva agencia de planificación futura, creada meritocráticamente y con transparencia para llevar a cabo estos planes en consulta con la gente del planeta Tierra. Al momento de escribir esto, no se ha recibido ninguna respuesta positiva del P2, por lo que el proceso de eliminarlos permanentemente de todas las posiciones de poder continuará hasta que se complete. La eliminación del poder del archi satanista y asesino en Masa Benjamin Netanyahu, ahora que ha sido acusado por la policía israelí, será el siguiente paso en ese proceso. Netanyahu está tratando de mantener como rehenes a los ciudadanos judíos de Israel amenazando con una guerra suicida con Irán. Sin embargo, las fuentes judías de la CIA dicen que es inevitable que Netanyahu vaya a la cárcel y que si el mafioso Hazar o Netanyahu va a la cárcel, no saldrá con vida. Parece que los judíos finalmente están despertando al hecho de que todavía están en su cautiverio babilónico después de miles de años y están a punto de finalmente liberarse. En este contexto, el último tiroteo en Florida parece haber sido un intento de asustar a los judíos para que continúen sometidos. Esto es lo que las fuentes del Pentágono dijeron al respecto. Este no fue un tiroteo escolar ordinario, sino un mensaje para la mafia judía, ya que la escuela secundaria de Parkland, Florida es 40% judía y 5 de los 17 muertos son judíos. Dice mucho sobre el estado de Estados Unidos el que se hable de un tiroteo escolar ordinario. En cualquier caso, esta fuente dice, Parkland es también el hospital de Texas que se encargó del cuerpo de John F. Kennedy cuando recibió el disparo, así que este también fue un mensaje para los Bush e Israel. Esta fuente también nos informa que el actor anti-Trump Robert De Niro podría ser acusado públicamente de ser cliente de una red internacional de prostitución de menores. Además, la fuente del Pentágono dice que la NSA ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ganó la votación popular con 70 millones de votos, frente a los 57 millones de Hillary Clinton. Le deseamos a Trump lo mejor, pero todavía es difícil ver cómo Washington, DC va a poder evitar una declaración formal de bancarrota. Gracias por ver el video. Gracias.